Sí, buenos días a todos, a México, y muchísimas gracias por la recepción de ayer. He estado espectacular, mi entrenamiento, mi primer entrenamiento aquí. Sí, es la primera vez que he venido a México. Estoy encerco para una semana muy positiva. Sí, hablo italiano mejor, pero estoy comprendido mucho de español, porque mi hermano vive en España. Bueno, condiciones aquí son duras, pero el mismo para mí y para todos los otros jugadores. Soy mucho apasionado para estar aquí para la primera vez, para jugar con mucha gente en el estadio. Y vemos, esperamos que pueda jugar mi máximo. Es un privilegio, un placer para estar aquí en esta posición. Evidamente que soy muy agradecido, agradecido para esta posición. Siempre pruebo para interactuar con niños, porque eso es muy importante para mí. Es como dices tú, ronda para ronda. El primer partido es duro, porque Klijan es impredictible. Si sabe cómo juega, porque es muy agresivo, muy potente. Espero que pueda ganar este partido. Después pienso en el otro.